El video de hoy es para las personas que tengan un sueño, es para las personas que tengan un objetivo, que tengan una pasión Y que por alguna razón u otra a lo mejor no lo estén consiguiendo, a lo mejor se sientan frustrados, a lo mejor les parezca Que ese sueño o pasión pues es imposible Hace aproximadamente dos meses comencé a recibir muchos, pero muchos mensajes y comentarios de personas diciéndome Reacciona a Ghetto, busca lo nuevo de Ghetto, mira el video de Ghetto, escucha la música de Ghetto Y la verdad es que... yo no sabía quién era Ghetto Yo no tenía idea de a quién se referían todas las personas que me comentaban sobre este tal Ghetto, ¿sabes? Por lo tanto hice lo que cualquier persona haría hoy en día, puse Ghetto en el buscador de YouTube Y me encontré con que Ghetto es un personaje, es un artista de Guatemala, especialmente del lado del freestyle o del rap Creo que se le conoce como un MC 3 millones de reproducciones, 6.3 millones de reproducciones, 1 millón de reproducciones En total miles de miles de millones de reproducciones Y me puse a investigar un poco más Y Ghetto es una de esas historias de una persona que literalmente viene desde abajo Viene desde los lugares más humildes Él ha ido peleando poco a poco para ponerse en el sitio en el que está hoy Y por si no está quedando claro lo que estoy diciendo, solamente con los números O sea, solamente viendo los números, Ghetto, que viene desde lo más abajo Ya es hoy en día uno de los artistas con mayor exposición a nivel mundial de Guatemala Ya lo es, ya solo viendo estos números, ya lo es Luego de haberlo analizado un poco, luego de seguirlo un tiempo, luego de ver un poco lo que ha estado haciendo Encontré 5 cosas que quiero compartir hoy con ustedes Que son lo que yo consideraría las 5 claves del éxito de Ghetto Y estas claves no son solamente para la música o para los videos en Youtube Creo yo que estas 5 cosas debiesen de ser pilares de cualquier persona Con un sueño y con verdaderas ganas de ser exitoso en lo que se proponga Así que sin más introducción, comenzamos Hay algo que se repite mucho en los videos de Ghetto Y quiero comenzar por ejemplo con este video que está por aquí Además de que la canción que está presentando en este video es excelente Escuchar a este tipo de verdad que es fenomenal Pero además de que la canción sea excelente Si le ponemos atención al video Parecería digamos un video normal y un video bastante simple Bueno pero sin mayor elaboración, ¿sabes? Hay algo que hay que aclarar para las personas que no sean de Guatemala En este video Ghetto está subido, está montado En lo que en Guatemala le diríamos una camioneta o una burra En otras palabras un autobús público Si tu mezclas el video junto con lo que Ghetto está hablando en esa canción Te das cuenta de la primera lección de vida que deja Ghetto Tanto en este video como en otros que ya les voy a mostrar Y es que no debemos de olvidarnos de donde venimos Muchos artistas en el momento en el que empiezan a rascar la fama Puff, puff Ahora yo soy lo mejor de este mundo Ahora yo soy, ¿sabes? La divina papaya como decimos en Guatemala Y eso es lo que a mí me gusta de este video De la simpleza de este video Este video es Ghetto Expuesto de la forma más humilde posible Expuesto en una realidad que ha sido su realidad Y la de muchas personas Simple y sencillamente él Compartiendo su arte Mostrando digamos un poco sus raíces Que a pesar de que eventualmente vayamos Encontrando mejores oportunidades No debemos olvidar los que fueron nuestros principios Los que fueron nuestros orígenes Porque al final esos orígenes van a ser siempre parte de nuestra identidad Y creo yo que es muy bonito Que la primera lección que he encontrado yo de Ghetto Es eso No olvida de donde viene Y eso lo ha ayudado a definir hacia donde va Lo bonito es que esa lección anterior Es literalmente la que abre la puerta A las siguientes dos lecciones Este video que está por acá Pues es Ghetto En una colaboración con un artista gigante de España Conocido como Kant Y algo que es muy bonito Es que el video de las partes de Ghetto Pues son en el centro de la ciudad de Guatemala En la zona 1 Lo cual pues es lo que les decía antes ¿Sabes? No olvida de donde viene De sus calles De lo que sea Pero en este video Ghetto Saca las siguientes dos lecciones La primera Es el ser fiel a ti mismo Es el ser fiel a tu esencia Es el ser fiel a su talento Que sea también fiel a lo que él cree A lo que él quiere compartir Y a su estilo Pero algo que deja muy claro Al final de este video Es que Ghetto Se rodea de personas Que le brindan valor Y es fiel a esas personas Ghetto Algo que hace en este video Que a mi me parece realmente especial Es rodearse de su equipo Se rodea de las personas Que lo han apoyado Pero sobre todo Se rodea de las personas Que le brindan valor Y para mi algo Que es realmente importante En esta vida Y que creo yo Es una forma De ayudarte a darte Esa gasolina Que a veces te hace falta Es rodearte de personas Que crean en ti Y créanme cuando les digo Que cuando tienes a personas Alrededor de ti Que creen en ti Te da una fuerza Te da una energía Te da una gasolina Que simple y sencillamente No se puede explicar Ahora para la lección Número 4 Y número 5 Quiero compartirles algo Que vi a Ghetto diciendo En su último video En vivo En Instagram O sea Muchas personas me dicen Ghetto Apóyame Ghetto y tu humildad ¿Dónde está? Ghetto ¿Y por qué no apoyas A los artistas pequeños? Men ¿Vos crees que yo estaba haciendo eso? Cuando yo comencé en el freestyle Cuando yo comencé en el rap ¿Vos crees que yo estaba haciendo eso? Quiero que le preguntes A Contra A Saki A Rebeca Lane A Ricardo Arjona Vayan a preguntarle a ellos Yo les he pedido que me ayuden Para poder crecer Vayan a preguntarles a ellos Si en algún momento les pedí su ayuda No perros Yo no les pedí ayuda Yo no les pedí ayuda Esfuerzo y de educación Papito Esfuerzo y dedicación Esfuerzo y dedicación Pero ahora mismo va a decir algo Que es extremadamente importante No estén esperando a que un maje Les regale un video Paguen muchachos Paguen Yo desde un principio Les vengo invirtiendo a mi música Le vengo invirtiendo tiempo y dinero Le vengo invirtiendo Va a morir Tiempo y dinero Tiempo A morir En este pequeño segmento de video Que él hizo en vivo Él dijo dos cosas Que son importantísimas Que cualquier persona Que quiera ser exitosa Tiene que escuchar Lo primero Es que le está diciendo A sus seguidores Que luchen Sus propias batallas Muchas veces Algunas personas se molestan Porque por ejemplo Ghetto No viene y va a un evento De personas Con menos proyección que él Toma uno de ellos Y lo vuelve famoso Y él lo que les está diciendo es ¿Por qué tengo que hacer eso yo Cuando yo he luchado Mis propias batallas? ¿Por qué tengo que ser yo El encargado de tu éxito? Entonces La lección número cuatro Es esa Lucha tus propias batallas No te quedes sentado Esperando a que alguien más Consiga tu éxito por ti Levántate y comienza a trabajar Levántate y comienza a hacer tu música Levántate y comienza a estudiar Para ser abogado Levántate y comienza a construir casitas Aunque sea con barro Si quieres ser arquitecto Lucha tus batallas A tu nivel No te estoy diciendo Que tienes que pensar En mañana Convertirte En la persona más famosa En el mejor doctor En el mejor lo que sea De tu No Pero tienes que estar dispuesto A luchar tus batallas Si tu objetivo es Eventualmente Ser exitoso En lo que sea Y eso nos lleva a la segunda parte Él les dice a las personas Paga Específicamente Él dice Paguen por las pistas De las canciones Paguen por los videos Se refiere A estar dispuesto A invertir En ti mismo Invertir en ti mismo No significa Comprarte el equipo Más caro No significa Ir a gastar Miles de millones De dólares Si a lo mejor Incluso te va a dejar Hasta en una mala posición Económicamente Invertir en ti mismo Quiere decir Invertir energía Quiere decir Invertir tiempo Quiere decir Realmente Apostar Por ti Y si También quiere decir En invertir dinero Invertir en herramientas Que hagan que tu proyecto Sea mejor Pero es que a ver Como les digo No hace falta Gastarse millones Yo cuando comencé A hacer los videos Comencé con una camarita Así Pequeñita Que era de mi primo Que me la vendió Por nada de dinero Y comencé con eso Pues a hacer Y a aprender A hacer videos Luego con mi dinero Me compré Una cámara Que la verdad Es que era mejor Y luego después De trabajar Me compré Esta cámara Que ahora la verdad Es que para mi Se ve genial Y que me tiene Super contento Y poco a poco Voy a seguir Invirtiendo en mi carrera Y en mi sueño Porque creo en mi Porque creo en mi proyecto Y porque quiero Que mi proyecto Sea cada día Mejor que el día anterior Esa Esa Es la lección real Que viene detrás de Ghetto Diciéndole a las personas Paguen Estén dispuestos A invertir Tiempo Energía Y dinero En su proyecto Personal Que pueden fallar Si Que puede ser Que ese dinero Lo pierdan Si Que puede ser Que todo sea Un fracaso Si Pero es que Si no lo intentan Nunca lo van a saber Hoy quería compartir Con ustedes Esas 5 cosas Que creo que Si realmente Las escuchamos Las interiorizamos Y las aplicamos A nuestra vida Pueden llevarnos Muy lejos Así que nada Chicos y chicas Ya sé que este no es El típico video Que hago últimamente Ya sé que este es un video Digamos un poco Más serio No es un video tan gracioso Si quieren verlos graciosos Se los dejo ahora al final Pero es algo que quería compartir Porque han sido lecciones Que también yo he ido Aprendiendo en mi vida Y aunque a lo mejor Aún no tenga yo El nivel que tiene Ghetto En verdad Espero que les sirva Con una persona Que tome algo De este video Se lo lleve Para su vida Y le ayude a ser exitoso Para mí Ya este video Cumplió Todos su objetivos Les mando a todos Un beso Y un abrazo gigante Desde Guatemala Hasta donde sea Que se encuentren Y nos veremos A la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!